Esta que nosotros le llamamos la intertemporada, si realmente estamos lanzando los vuelos a Calafate Ushuaia, muy pedido por el afiliado, otro destino que nos han pedido muchísimo y que quieren volver o que no pudieron ir cuando estuvieron en Quinto, es Bariloche, que ahí por suerte también tenemos cuatro vuelos en julio, y después tenemos un vuelo por mes a Bariloche. Lugares muy requeridos, Mendoza, por ejemplo, también tenemos un viaje a Mendoza. Todo esto nace desde hace dos años con la buena relación con nuestra aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, donde trabajamos muy bien con la parte del segmento vacacional y ellos pelean los precios por nosotros. Nosotros tenemos los precios que nos han congelado para estos grupos desde el mes de octubre del año pasado, donde nosotros ya empezamos a trabajar en la operatoria de intertemporadas de este año, así que siempre con el licenciado Cortés tratamos de ir adelantándonos a los tiempos y tratando de, como en las vacaciones que están gozando hoy los afiliados del instituto, nosotros ya en el mes de julio ya teníamos cerrados los precios, tratamos de ganarle con la cantidad de gente que mandamos, más de 1.200 personas a Mar del Plata, los costos tratamos de ir adelantando y sacando mejor precio. Necesariamente son únicamente mayores de edad, van menores de edad también. Van menores de edad y aquel menor de edad que quiera ir con la abuela o que quiera ir con la mamá sola, tienen que por una ley ir con permiso sí o sí de viaje. Todo eso se le informa todo en la dirección de turismo donde el equipo está muy preparado para todo esto. ¿Cómo es el trámite? El trámite es concurrir a la dirección de turismo o concurrir a todas las delegaciones del interior, donde uno ve qué viaje quiere hacer y ahí tiene que presentar porque lo que hacemos es descuento por débito, por débito del Banco Macro, que somos todos empleados provinciales, entonces lleva su recibo de sueldo, su DNI, su carnet de afiliado, una boleta de servicio por la dirección y un CBU bancario que es muy importante. De ahí es donde hace una entrega y para asegurar su viaje y de ahí la descontamos en cuota, depende de la necesidad del grupo familiar. Especialmente hiciste hincapié en que es autosustentable, digamos, no se toca nada al presupuesto que se destina a salud. Eso es importantísimo para nosotros, que la gente, sobre todo aquella persona que está enferma, que sepa que el turismo de IPS es totalmente autosustentable. No recibe un peso del dinero de la salud del IPS, sino solamente hay una cuenta recaudadora donde todos los fondos que pagan los afiliados por sus viajes van a esa cuenta recaudadora y donde maneja el tesorero, el director de administración, donde ahí bajan los fondos para pagar los operadores de servicios turísticos. Por eso no puede, por ley, recibir por decreto, no puede recibir fondos de otros lados del instituto. Imagino la alegría de muchos afiliados que en algunos casos, primera vez que vuelan por ahí. Uy, sí, hemos tenido a través de estos años, 15 años de turismo social, hemos tenido muchas anécdotas y sobre todo muchas personas mayores que nunca han volado un avión y se lo dicen al presidente, a los presidentes, antes del doctor Arza, ahora seguro el doctor Bernal Maor también va a ir a despedir los vuelos, y mucho con lágrimas en los ojos le dicen que nunca han volado un avión y por intermedio de su obra social pueden hacerlo. Y aparte, ¿qué tiene la gente con su obra social? Que tiene pertenencia a su obra social, pertenencia al IPS, donde se sienten más seguros viajando con su obra social. ¿Sabés de otra obra social, por ahí estatal, que haga este tipo de servicio, de turismo social? ¿Cómo hacen ustedes? Sí, hay otras obras sociales. Es más, todos los que sean obras sociales están en un consejo de obras sociales provinciales donde hay una comisión de turismo, pero realmente en esta época no lo están haciendo porque no son autosustentables. Por eso, al haber autosustentabilidad, por ahí salta así que le preparamos nosotros, y por eso la presidencia de la comisión de la COSPR, que es el Consejo de Obras Sociales, le corresponde a Misiones por el trabajo prolijo que se viene haciendo hace muchos años. Gracias.